Una tierra sin memoria No nos cobijará jamás Nuestra luz se irá apagando Desamparada morirá Mas si cada hombre viera La fuente clara de la verdad Y en el viejo fundamento Su pensamiento dejará andar Yo vería donde debe Y en ese instante la claridad Juntaría un nuevo día Bajo este claro azul sin pan Y esta tierra americana Florecería 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 En paz Para marir Para marir Un nuevo mundo al tiempo Hay que entender Para cambiar La historia Hay que comenzar Para vivir La gloria americana De mañana Hay que luchar Mi todo Mi todo Mi todo Patria Patria Veinte mil años Patria Madre Por la vida y la muerte Salgarás Salgarás Por la carne Y el alma Por el cielo Y el mar En azúcar La sal Por el indio Que espera Con la piel Resería La resurrección Para marir Un nuevo mundo al tiempo Hay que entender Para cambiar La historia Hay que comenzar Para vivir La gloria americana De mañana Hay que luchar Mi todo Mi todo Mi todo No va A Morir Me Lo No va No va As No ¡Gracias!